Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo recovery en Poco C65. Pues al principio tenemos que apagar el dispositivo de manera normal. Vale, y tras eso tenemos que mantener pulsados el botón de encendido junto con subir volumen. Hasta que aquí nos aparezca el logotipo de Poco. Y después de eso podremos saltar el dedo desde el botón de encendido. Pues vale, vamos a hacerlo ahora. Mantenemos pulsados estos dos botones. Vale, y aquí tenemos el modo de recuperación. Y si queremos simplemente salir de este modo y volver al modo normal, pues tenemos que tener seleccionada la primera opción de reboot. Y si queremos navegarnos a través de estas opciones, para esto usamos el botón de subir y bajar volumen. Así. Y para confirmar usamos el botón de encendido. Otra vez seleccionamos la primera opción, que es reboot to system. Y esperamos. Vale, y podemos ver que hemos entrado y salido del modo de recuperación con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Vale, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡L Resyn al canal!